En materia deportiva, Cobreloa se prepara para el partido de vuelta por Copa Chile contra Antofagasta, esta vez de visita en la capital regional. Y en otro tema, la selección chilena de fútbol tendría en nuestra ciudad como centro de operaciones en su preparación para el encuentro contra Bolivia por las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018, tal como lo tituló el diario digital en la línea. Ambos temas para el comentario del periodista don Hugo Maramio Miranda y ya está como cada viernes con nosotros. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, ya vamos a abordar el tema de la venida de la selección chilena a Calama porque Cobreloa tiene un importante desafío este fin de semana, el domingo para ser más preciso, ante Deportes Antofagasta, tiene que dar vuelta la llave, tiene que ir por los puntos allá a la capital de la región y ya están conscientes que tienen que salir con todo para justamente lograr este objetivo. Conversamos hoy en la práctica con los jugadores y esto dijeron a propósito del clásico de la región. Muy esperanzados en hacer un buen partido, yo creo que el partido acá fue muy trabado, cualquiera de los dos se puede haber quedado con el partido, así que yo creo que la llave todavía está abierta y la vamos a ir a buscar. Tenemos un rival muy difícil por delante con grandes jugadores y nosotros sería ideal poder revertir la llave y evitar los penales, pero si no habrá que ir. Hay que estar muy atento, muy alerta, nosotros siempre este último tiempo nos hemos caracterizado por tener una defensa sólida, así que espero poder cubrir bien la posición que dejo de compañeros. La verdad que son partidos diferentes, acá creo que se vino a plantar abajo y lo hizo de buena manera, contragolpeando también, pero bueno, ellos allá tienen que tener el protagonismo y nosotros la serenidad o el mismo que tuvimos acá para dar vuelta la llave. La confianza de los jugadores de Cobreloa, el discurso es uno solo, podemos ir a revertir la llave, tenemos las armas, tenemos el equipo y es la confianza que reitero ha estado desde el día domingo, cuando justamente Cobreloa perdió su compromiso ante el CDA acá en Calama. Pero siempre es importante también conocer la reflexión del técnico de José Zulantay, ¿cuál será la estrategia? ¿Habrán algunos movimientos en la cancha? Veamos lo que señaló también el técnico de Cobreloa. He hecho algunos movimientos tácticos si se quiere, probé la semana, pero voy a seguir con el equipo que ha estado jugando de forma más o menos normal, siempre incluyendo a un juvenil, sí, para irlos preparando para el campeonato oficial, porque la obligación está, ahí tienen que jugar y si no juegan ahora, no juegan nunca. Entonces quiero ver ahora a Brito y a Jara, que ya lo conozco, y bueno, y lo demás, volvemos a cómo estábamos haciéndolo, puede cambiar dentro del partido algún movimiento en defensa, si es que ya lo probamos, ya lo probamos, si es que a dos gastos nos pusieron un centro delantero estable ahí, en el medio. Nada más, haríamos un movimiento con la gente que hay, a lo mejor más alto al medio Álvarez, como lo dice, o sea, perdón, a González, a Matías, sobre él, y bajar un poquito al salseo. ¿Qué es lo que trabajó durante la semana Zulantay? Probó línea de cuatro y probó línea de tres. Hasta ahora está saliendo con línea tres, con la gran novedad en la última línea, como reemplazante del lesionado Juan Carlos Saraya, va a ir Matías Álvarez. Pero cuidado, que en algún momento, y lo señala ahí en la cuña, bajó a José Gastón Salcedo prácticamente como lateral por derecha. Eso va a depender si en una de esas Antofagasta le pone tres hombres en delantera. Si no es así, va a mantener tres en el fondo, cuatro en el medio, con Vidal, con Pavés y con Walter Gómez junto a Salcedo. Como enlace va a estar el capitán Héctor Arturo Sangüesa, y en delantera Lucas Simón va a tener un nuevo acompañante. Pablo Brito, lo señalaba también en la nota José Zulantay. Usted dirá, bueno, ¿y Jiménez qué pasa? Bueno, tiene un edema en la pantorrilla de su pierna derecha, lo cual lo tiene prácticamente descartado. No quiere arriesgarlo José Zulantay. Recordemos que después de este fin de semana, el 30, Cobreloa debuta por el torneo de transición. Entonces, quiere tener a Jiménez en condiciones para ese torneo, y por lo mismo, además, porque así lo establece el reglamento, tiene que lanzar a un sub-20. Y ese va a ser Pablo Brito, que va a hacer de la partida Mario junto a Lucas Simón, este día domingo, 4 de la tarde, en el Calvo y Bacuñán. La lesión de José Luis Jiménez, el edema en los gemelos, y su periodo de recuperación y la capacidad que tiene José Luis de recuperarse, ¿auguran que esté presente para el inicio del torneo de transición? Yo creo que sí. Por lo mismo, no se quiere arriesgar al jugador. Lo van a cuidar para el debut. No va entrenado, sí, con normalidad, digamos, durante esta semana, lo cual lo tiene muy molesto al jugador. Pero bueno, confiemos en Pablo Brito, que es un jugador que se ha visto muy bien durante la semana de las prácticas. El que sí, en algún momento, asomó para ser titular y retrasante de Juan Carlos Araya fue, en este caso, Miguel Sangüesa. Pero todavía no está 100%. Por lo mismo, su pantalla opta por Matías Álvarez, que sería, junto a Brito, la gran novedad de Cobreloa para enfrentar este domingo a los Pumas. Amigo, vamos al otro tema que nos convoca, la avenida de la Selección Chilena, tal como lo publicó el diario digital En La Línea. Sí, estamos en conocimiento que, y es un tema, si usted lo recuerda, Mario, hicimos cobertura allá en Rusia, en Moscú, sí, también fuimos a trabajar, y se lo consultamos. Están a Arturo Salá, presidente de la Federación, y al mismo Juan Antonio Pixi, técnico de la Selección Chilena. Y ambos dijeron, sí, es alternativa. Calama es alternativa. Es más, me encontré ya, antes de venirme de Rusia, en una feria con Arturo Salá, andaba con su familia, y fuera de micrófono me dijo, sí, dijo, es alta la posibilidad. Bueno, eso se va a hacer realidad este próximo 1 de septiembre, porque la Selección va a venir a adaptarse a la altura de La Paz, acá a Calama. Llegarían horas de la tarde, porque recordemos que el 31 enfrenta Paraguay, Santiago, en la mañana estaría para descanso, y por la tarde ya se trasladarían a Calama vía Charter. ¿Qué es lo que falta para que la NFP la oficialice? Es pedir las autorizaciones correspondientes para usar el estadio municipal sobre el desierto, cuyo dueño es la municipalidad de Calama, y además otras cosas que tendrá que oficializar, ratificar. Con eso, yo creo que en cualquier momento, la Federación de Fútbol de Chile, Mario, va a ratificar a Calama como centro de operaciones para esta última parte del desafío que es, y que tiene como norte, llegar nuevamente a Rusia. Esta vez, a la Copa del Mundo. Lo hemos reporteado y lo hemos conversado en varias oportunidades acá, la situación y la condición en la que se encuentra el estadio municipal Zorros del Desierto. Entendemos también que hay una autorización que permite el funcionamiento del estadio, pero aún no está reparado tal como debería estar. De aquí a que llegue la Selección chilena, ¿va a estar eso solucionado? ¿Va a ser impedimento? ¿O se puede entrenar como está? Es una pregunta que sería importante hacerse a las autoridades dueñas del estadio, o quien administra en el estadio. Si usted me pregunta, se están haciendo los esfuerzos para justamente cumplir con aquello. Recuerde que, y de hecho ya nos llegó la solicitud, o por lo menos la información para acreditarnos, y Quique va a recibir a Independiente de Argentina, acá en Calama, este próximo 12 de agosto. Si va a recibir ese compromiso, no debiera haber ningún problema para recibir a las elecciones chilenas. Pensando que la selección simplemente la va a utilizar para entrenar, para nada más. Lo que sí, Mario, ojalá que no haya ningún inconveniente, que el estadio esté en excelentes condiciones, y que, por ejemplo, no lo va a encontrar con un olor ahí desagradable, porque no se pudieron sacar las aguas servianos. Me parece que es momento de ponerse serio en cuanto al estadio. El otro día le preguntábamos al Intendente, y de verdad que pillamos al Intendente, Pato, perdónenme esa expresión, pero Pato. Ojalá sí, porque él siempre hace el lado que quiere lo mejor para Calama, ojalá sí que sus asesores le informen de mejor manera, y tome el tema, lo tome él, lo dirija él, cumpla con los temas que todavía están pendientes en el estadio, y además, Mario, que es un tema que creo que ya incluso raya en la vergüenza, ojalá que pronto se inaugure el estadio, porque oficialmente el zorro del desierto, señores, todavía no se inaugura. No se ha inaugurado, no está terminado, hay cosas que fallaron al cabo del tiempo, bueno, en fin. Lo dijimos. Tenemos la historia todavía. Yo todavía no veo a aquellos que en algún momento se querían encadenar a la gobernación, querían secuestrar al gobernador, que querían amarrarse al ferrilo, no los veo ahora reclamando cuando pedían que el estadio se utilizara. No los veo. Hay que hacer bien las cosas y hay que hacerle seguimiento. Hagamos la diferencia de los que son de cartón y los que no. Amigo mío, nos vemos el lunes, entonces. Esperemos comentando el triunfo de Cobreloa, frente a Antofagasta por Copa Chile. Sí, señor, vamos a estar el domingo transmitiendo a través de FM Mundo el partido ojalá con buenas noticias. Hay confianza en Cobreloa y eso hay que llevarlo a la cancha. Un abrazo, que estén muy bien. Que le vaya bien. Pausas y enseguida continuamos revisando más informaciones aquí en Calama Noticias. Gracias. Gracias.